Gracias compañeros y televidentes, efectivamente los buses escolares necesitan un permiso especial para poder conducir a niños. En este caso pues es importante también conocer los datos de la persona que lleva a sus hijos hacia su centro escolar. En el caso del municipio de Misco y de otras municipalidades que no sea la capital, estos son generalmente los casos o la forma de autorizar y para ello el gerente de M.M.T. de Misco nos dará detalles en el desarrollo de la escalada. Adelante oficial, ¿qué es lo que se utiliza en el día? Para empezar, ¿cuántos vienen ustedes registrados o autorizados el día de hoy? Gracias, muy buenos días efectivamente. Ya lo decía usted anteriormente, esto es una por seguridad para que en algún momento estén registrados en las municipalidades, no solo las nuestras sino pues las diferentes comunas tienen diferentes reglamentos donde en algún momento se les suplica a quienes prestan este servicio estén debidamente registrados en la municipalidad con el fin pues de tener los datos, quién conduce el vehículo, si cuenta con los seguros, si cuenta con los que realmente esté plenamente identificado para poder prestar este servicio. Si bien es importante, nosotros tenemos aproximadamente 400 buses registrados dentro de la municipalidad, esto ha venido incrementándose de años anteriores, hemos presentado en el 2019, habíamos registrado 325, 350 buses, ya pues en 2020 contamos ya con 400 buses registrados, esto implica que muchos padres de familia están optando por este servicio, que la finalidad pues ayuda de gran manera en la vía pública para tener menos vehículos y pues un transporte que en algún momento sea el adecuado para poder trasladar a sus niños. Bien importante, deben estar debidamente registrados para que en algún momento vayan puros en este tipo de transporte. ¿Cuáles son los requisitos para las personas que quieren pues prestar el servicio a la población? ¿Puede ser buses o viajes? Claro, por supuesto, nosotros como municipalidad extendemos una tarjeta de operaciones que se hace anualmente y de igual forma pues una revisión al vehículo para que esté pues en plenas condiciones de funcionamiento y con esto es también evitar que se pueda evitar algún hecho de tránsito. Entonces deben de contar pues con la tarjeta de circulación vigente, calcomanía vigente, todos los efectos de circulación tienen que estar pues al día, el año corresponde, y pues también ya tarjeta de circulación, título de propiedad y la persona pues ya con DPI, licenciado de conducir, y sobre todo el conductor debe conducir con licencia, o sea tipo B o tipo A, que es la misma ley de esta vez. Para finalizar, ¿qué pasa en caso de que se verifique que a los niños o migrantes que llevan niños o niños en las casas populares no cuentan de la ley de la policía? Los niños registrados en tanto en la municipalidad nuestra pues como en otras municipalidades que tienen el mismo relato. Muchas gracias. Muchas gracias Roger Escalante por esa información y es que es importante conocer entonces en manos de quién prácticamente están sus hijos. En este caso pues estas son las medidas que se toman por parte de las municipalidades, ellos son los que regulan la viabilidad y la movilidad de estos buses escolares en el territorio nacional. Así que con esta información y en cámara a Milar Martínez, retornamos al centro municipal. Muchas gracias Mabel por la información. Es importante que cada uno de los centros educativos que tienen a bien autorizar el servicio de transporte escolar o servicio de bus escolar, tomen en cuenta cada uno de estos requisitos para poder tener todo en orden y que efectivamente cada uno de estos procesos y servicios sean bajo la ley, bajo cada uno de los requisitos que ellos deben de cumplir, porque recordemos que cuando se ven involucrados, Dios no lo quiera, pero llegue a suceder algún accidente de tránsito con estos buses escolares, ellos deben de estar debidamente registrados como pilotos aptos para poder manejar un bus de esta categoría. Así que es por el bien de todos, sobre todo por los niños que viajan en el interior de cada uno de estos buses. La Dirección General de Transportes prácticamente está al tanto de todo esto, consecutivamente se realizan una serie de operativos para verificar cada uno de los requisitos que estén solventes, que estén al día y que cumplan con la licencia respectiva y con los permisos respectivos para poder circular de una manera tranquila. Estaremos pendientes.